Video Exclusivo para Mundo Nintendo Bienvenidos a Mundo Nintendo This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Video Exclusivo para Mundo Nintendo Estamos a comienzos del 2010, fecha ideal para el recuento de lo que ha sido el año pasado. Lo bueno, lo malo, lo feo. Nada se escapa del balance, tampoco los videojuegos. Y como en toda época, existen los videojuegos buenos, malos, mediocres, los épicos, u otros simplemente para olvidar. El Salón Clásico esta vez se complace en mostrar los mejores títulos aparecidos hasta la fecha para la consola Nintendo Wii. ¿Razones para revisar juegos actuales en una sección clásica? Muy simple. Por una parte los 10 nombres aparecidos aquí algún día pasarán a ser clásicos. Y además, varios de estos títulos pertenecen a series que por sí mismas han pasado al reconocimiento mundial por una u otra razón. Amigos, esto es un especial de nuevo año 2010, ya que mostramos el Ranking Top 10 de los mejores juegos para Nintendo Wii. Sean muy bienvenidos. El listado de los juegos de Wii ha sido creado en base a las opiniones de los usuarios de Mundo Nintendo, y en base al promedio entre la cantidad de votos por cada juego y su posición. Número 10 Si a Super Metroid se le considera dentro de los mejores 10 juegos de Super Nintendo y de la historia, Metroid Prime 3 entra también en nuestra lista de los mejores juegos de Wii, y es que Retro Studios lo hizo otra vez. Metroid Prime 3 Corruption sigue de cerca la historia de Samus terminada en el Nintendo GameCube, tratando de evitar su mortal amenaza, Dark Samus. Gráficamente, Metroid Prime 3 luce espectacular, aun para este año 2010, agregando gran cantidad de escenas muy cinemáticas. El sonido mantiene su excelente calidad gracias a la composición ambiental de Kenji Yamamoto, y el control es prácticamente uno de los mejores aprovechados en el Nintendo Wii. El uso del Wiimote y del Nunchuck permite una nueva experiencia dentro de la serie Prime, dándole una ventaja incomparable en este sentido por sobre los otros títulos. Por esto y muchos detalles más, Metroid Prime 3 Corruption tiene muy bien merecido su décimo lugar. Número 9 The Umbrella Chronicles, un caso especial de shooters sobre rieles que revive las historias de Resident Evil 0, 1 y 3. No será el mejor título de la saga, pero dentro del catálogo de Wii alcanza un nivel bastante bueno de acción y elementos técnicos. The Umbrella Chronicles nos ofrece efectos detallados, y en general, sin perder esa calidad gráfica que Capcom agrega a la serie. Y aunque el juego podría aburrir luego de un tiempo, debido a la forma lineal de avance, aun así los jugadores tienen diversión asegurada. Con varias horas de acción, distintas rutas y muchos disparos, Resident Evil The Umbrella Chronicles es uno de nuestros juegos mejor catalogados. Número 8 Dentro de los juegos con gráficos cel-shaded tales como Zelda The Wind Waker o Killer7, nos encontramos con No More Heroes para Nintendo Wii. Principalmente destaca por su arte, un estilo visual único en la consola y una temática retro muy bien implementada. Una visual atractiva para los jugadores en intremos, especialmente en las batallas, que muestran efectos de sangre bastante fluidos. Sin embargo, el modo de juego no ha sido del todo agradable para algunos fanáticos. Habiendo evitado pequeños problemas con el control y con la forma de las funciones, de seguro No More Heroes hubiese escalado a una posición más alta. Pero aun así, el juego sigue siendo de lo mejor que existe para Nintendo Wii. Número 7 Aquí nos encontramos ante una grata sorpresa. Mega Man 9, el héroe azul, el clásico personaje de plataformas con el que muchos crecimos en los 80s y los 90s. El año 2008, Mega Man 9 ha vuelto con un carácter absolutamente retro en 8 bits. Gráficos y audio comparten el estilo, haciéndonos recordar buenos momentos a los jugadores más adultos. Mega Man 9 destaca por su gran dificultad. Según muchos, es el más difícil de toda la serie clásica. Claro que sí, el Mega Buster y la barrida fueron eliminadas, haciendo de este un juego muy desafiante. Por otra parte, su música de gran calidad conserva aquella particularidad única de las canciones antiguas. Sin dudas, una posición muy bien merecida. Número 6 All right, just take it easy, pal. Un juego que aún no sale para América? Bueno, así es. Pero quienes han logrado jugar la versión japonesa ya aparecida en el año 2008, pueden asegurar que Tatsunoko vs Capcom se convierte en uno de los mejores títulos de peleas del género crossover para Nintendo Wii. El juego mezcla personajes de varios éxitos de Capcom, así como muchos otros de antiguos animes, de la compañía japonesa Tatsunoko. Algunos de ellos son La Máquina del Tiempo, Fuerza G y otras menos conocidas en Occidente. Pero si Tatsunoko vs Capcom se encuentra en sexto lugar es por su dinámico juego, sus grandes combinaciones, sus alucinantes poderes y la genial combinación de personajes. El juego no tiene absolutamente nada que envidiarle a otros de mayor potencial y gráficos más realistas. Número 5 Con WarioWare Smooth Moves, el sueño de Miyamoto realmente es consolida. Permitir que toda la familia y amigos puedan disfrutar al mismo tiempo de casi 200 minijuegos muy alocados, unos tremendamente chistosos y otros bastante peculiares. WarioWare Smooth Moves logra que hasta 12 personas interactúan simultáneamente, lo que es ideal para reuniones familiares o entre varios amigos. Posee una visual bastante simple y que no pretende para nada ser realista, porque el fuerte del juego es el control. Con toda seguridad, este es el título que explota al máximo las posibilidades de acción con el Wiimote. Si está en quinto lugar, es porque WarioWare Smooth Moves es uno de los juegos que más divierte y más edicción produce en el Nintendo Wii. En la cuarta posición va subiendo a toda velocidad el indiscutido rey de las carreras más entretenidas para la consola, Mario Kart Wii, un verdadero compilado de vistas nuevas y clásicas. El juego supera sin dudas a su antecesor, Mario Kart Double Dash. Y es que, entre otros detalles, el control ha sido mejorado notablemente, los gráficos han sido pulidos y el número de pistas alcanza la enorme cantidad de 32 circuitos, divididos en 4 copas nuevas y 4 copas retro, que incluyen recorridos de todas las versiones anteriores. Mario Kart Wii es lo que muchos jugadores esperamos, un tipo de juego más cercano al clásico, pero con aires frescos que dieran mayor vida a la serie de carreras. El juego que originalmente apareció al final de la vida del Nintendo Genkyo, se instala en el tercer puesto, al inicio de la vida del Nintendo Wii. Y aunque se trate de una adaptación al control de Wii, el uso de armas y la espada se convierte en un elemento mucho más intuitivo, lo que da gran realce al título. Sus bellos paisajes no dejan de sorprender hasta la fecha, a pesar que existan gráficos superiores, pero al ser un título del año 2006, merece un buen lugar mientras sigue vigente. Los jugadores privilegiamos la gran historia épica que hay detrás, y preferimos tener un producto seguro en cuanto a calidad, a pesar de los tecnicismos de última generación. Junto con Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World y Super Mario 64, Super Mario Galaxy demuestra otra vez por qué se posiciona en un segundo lugar. Nintendo lleva la tradición de lanzar con total éxito el primer juego de la serie con el título de Super Mario para casi todas sus consolas, y en Nintendo Wii esta no es la excepción. Super Mario Galaxy posee gráficos insuperables en el sistema y un sonido simplemente increíble, con melodías totalmente orquestales. Una enorme galaxia junto a una tercera dimensión muy bien pensada llevan a Super Mario Galaxy a ser uno de los mejores juegos de Wii. En el número 10, Metroid Prime 3 Corruption. Número 9, Resident Evil The Emperor Chronicles. Número 8, No More Heroes. Número 7, Mega Man 9. Número 6, Tatsunoko vs Capcom. Número 5, Wario World Smooth Moves. Número 4, Mario Kart Wii. Número 3, The Legend of Zelda Twilight Princess. Número 2, Super Mario Galaxy. Y el número 1 es... Número 1, Super Smash Bros. Rock. ¿Quién sabe si Super Smash Bros. hubiese salido a la venta junto al Nintendo 64? Tal vez en estos momentos sería el mejor título para aquella consola. Luego de tal éxito en 1999, dos años más tarde apareció Super Smash Bros. Millie, convirtiéndose nuevamente en el título mejor catalogado y en una compra obligada para el Nintendo GameCube. El pasado 2008, la fórmula se repitió, ya que nace el número 1 en nuestra lista, Super Smash Bros. Rock. Una verdadera enciclopedia de lo que es la historia de la compañía Nintendo. Gran cantidad de luchadores, incluso de otras compañías. Un modo aventura profundizado. Poderes únicos de cada personaje. Y un extenso universo de escenarios, temas musicales y objetos coleccionables. Es lo que hace que sea un juego para todos, jóvenes y adultos, novatos y expertos. Por ser el título más divertido y más amplio en todo sentido, Super Smash Bros. Rock es nuestro número 1. No debiese ser extraño que desarrolladores como Nintendo y Capcom se llevaran mucho de los puestos. Desde siempre, las compañías han sabido cómo entregar calidad a sus productos. Ya en el 2010 existen juegos que aún no salen a la venta, o que ya salieron hace muy poco. Son juegos que, de todas maneras, podrían entrar en nuestros bien mejores títulos. Sin embargo, el tiempo dará la razón de acuerdo a las preferencias de los videojugadores. Nombres tales como Resident Evil, Dark Side Chronicles, Okami, Dead Space Extraction, Punch-Out!! Wii, Super Paper Mario o New Super Mario Bros. Wii serían perfectos candidatos a una de nuestras listas. Quién sabe si para fines de 2010 varios de estos juegos ya se hayan convertido en todo un clásico para Nintendo Wii. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!